Buenas tardes, el día de hoy nos corresponde a la clase número 14 de la asignatura de radiación y ondagiada y como ya veníamos trabajando de clases anteriores con la carta de Smith, continuaremos hoy con aplicaciones de la carta de Smith. Entonces vamos a estar utilizando la carta ahora para hacer acoplamiento. En las clases anteriores nosotros veíamos cómo tener la impedancia de entrada de la línea, eso ya lo sabemos hacer y ahora vamos a ir un poquito más complicado, vamos a ir a algunas aplicaciones que no teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Acoplamiento con estup sencillo. El acoplamiento con estup sencillo, bueno, se puede resolver fácilmente con la carta, lo único que tenemos que hacer es establecer los lugares geométricos apropiados, es decir, anteriormente cuando todos resolvíamos el estup, lo que habíamos hecho era que habíamos establecido un conjunto de condiciones que eran un conjunto de ecuaciones, resolvíamos ecuaciones, un conjunto de ecuaciones simultáneas en busca de las soluciones. En este caso vamos a hacer lo mismo pero en forma gráfica, es decir, ahora lo que vamos a suceder es que vamos a trabajar con ecuaciones gráficas, ecuaciones expresadas en forma gráfica, son los que eliminamos los lugares geométricos, es decir, un lugar geométrico es un subespacio del espacio de la carta de Smith que cumple una condición matemática dada. Entonces, digamos por ejemplo el caso que tenemos mostrado en la pantalla, tenemos aquí una carga, la carga está colocada sobre una línea de longitud desconocida y terminada en un estup, ese es el esquema típico del estup simple, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, como la distancia es desconocida, la distancia A es desconocida, en todo lo que va a suceder es que la limitancia y el prima subc que tenemos acá también es desconocida, pero donde está importante, todos los posibles valores de esta limitancia y el prima subc están ubicados sobre una circunferencia de radio igual al módulo del coeficiente de reflexión de la carga. Entonces, ahí ya tengo un primer lugar geométrico, ¿ok? Una primera región en la carta de Smith. Luego, tenemos otra cosa, pero no fue para... Ok, la limitancia del estup, ya sabemos, es reactiva pura. Ya lo habíamos visto entonces su utilización anteriormente en el mismo esquema de la estup simple. Entonces, quiere decir que la admitancia y el subc prima debía ser de la forma 1 más j algo, de manera que ese algo fuera compensado por el estup y nos quedamos simplemente al final con una admitancia 1 más j cero, que es la condición de acoplamiento. Así que, esa condición de que y el subc prima tiene que ser de la forma 1 más j algo que también establece un segundo lugar geométrico. Es el círculo de parte real igual a 1 en la carta de Smith. Entonces, vamos a ver esto. Lo que está aquí es lo mismo que yo acabo de decir. Entonces, aquí lo vemos en forma gráfica, ¿ok? Tenemos entonces allí el... Ok, ya tenemos el puntero láser. Entonces, aquí tenemos lo que os estaba diciendo anteriormente. Supongo que está en la carga, ¿no? Ok. Y eso es la admitancia de la carga. Si a es variable, eso determina este lugar geométrico, ¿ok? Esta circunferencia que está con una línea punteada acá. Esa determina todos los posibles valores de la admitancia de entrada y su subc prima. Por otra parte, dijimos que la admitancia debe ser de la forma 1 más j algo. Entonces, ese lugar geométrico, 1 más j algo, es esta circunferencia que está aquí. Esa circunferencia de parte real igual a 1. Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, busco la intersección de los lugares geométicos y tengo la solución. En este caso, obviamente, hay dos cortes en la circunferencia. Tengo entonces dos soluciones igual que lo hemos tenido en el caso analítico, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo las soluciones y que, obviamente, van a corresponder a dos distancias distintas. Entonces, ¿cuánto es la distancia? La distancia la tenemos angularmente. Es la distancia que hay desde donde está la admitancia de la carga hasta donde está la solución. Que es esta distancia que está acá. Nosotros habíamos visto en la carta de Smith que había una escala de ángulos. Pudésemos leer los ángulos y dividir por dos betas para obtener esto en longitud de onda, por ejemplo. O en centímetros. Pero también, la carta de Smith tiene la posibilidad de mostrarnos las distancias de una vez en longitud de onda. O sea, que no tenemos que estar dividiendo por los pit o en serie de cosas. Entonces, eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. Una vez que nosotros tengamos la distancia, acá, para el punto A, todavía nos falta hallar el valor del stop. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegamos hasta este punto, por ejemplo, o a la otra solución. Y vemos cuánto es lo que necesitamos para ir al centro de la carta de Smith. O sea, vemos la diferencia de partes imaginarias. Obviamente que la segunda es cero. Entonces vemos el valor de la parte imaginaria en este punto. En este caso, como estamos en la admitancia, el punto de arriba sería capacitivo. Y por tanto, nosotros tenemos que tener un stop inductivo para compensar esto. El valor entonces de ese stop, lo vemos acá. Cuánto es la parte imaginaria de esto. Llevamos el valor del stop aquí en el borde de la carta de Smith. Porque recuerde que el stop tiene parte real igual a cero. Y este círculo que está acá es el de parte real igual a cero. Con el valor de substancia que acabamos de decir. Entonces, digamos que el stop está en esta posición. Y lo que tenemos también es que ver la distancia que hay desde el cortocircuito hasta acá. ¿Dónde está el cortocircuito en la carta de Smith para admitancia? El cortocircuito está en este punto. Entonces lo que tenemos que ver es cuál es la distancia angular que hay desde aquí hasta donde hemos colocado el valor del stop. Así como se resuelve esto en la carta de Smith. Les decía que nosotros en la carta de Smith tenemos unas escalas que me permiten obtener ya de una vez trabajar con noctitudes de onda. Fíjense, cuando nosotros vimos las escalas de ángulo, yo había mencionado que la primera escala era ángulo del coeficiente de transmisión. La segunda escala era ángulo del coeficiente de reflexión. Pero no habíamos dicho nada sobre las escalas exteriores. Fíjense que las escalas exteriores están graduadas en longitudes de onda. Y de hecho hay dos escalas. Una escala que dice longitudes de onda hacia el generador que se incrementa en el sentido de las agujas del reloj. Y una que dice longitudes de onda hacia la carga que va en la dirección opuesta. Entonces nosotros pudiésemos utilizar esas escalas para poder efectuar mediciones. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, en el caso anterior, si yo tengo una carga, por ejemplo, que esté ubicada, que se yo, por aquí y tengo que ir hasta un punto de solución como el que teníamos antes para el estup simple. Ok, el estup que hay aquí sobre el círculo de parte real igual a 1, lo único que yo tengo que hacer es trazar una línea recta hasta el borde de la escala y leer, pero no en la escala de ángulo, sino en la escala de longitudes de onda. Resto las longitudes de onda y de esa manera obtengo la solución al problema. Ok, ya de una vez lo tengo en longitudes de onda y no tengo que estar haciendo cuentas adicionales. Bien. Ya hemos resuelto, por ejemplo, el caso, o sea, tenemos el estup sencillo, conseguimos la longitud A, conseguimos la longitud B. Ahora, eso que acabamos de hacer es válido a una sola frecuencia, obviamente, porque todo está en longitudes de onda. Entonces, si la frecuencia cambia, cambia lambda, y todos los cálculos que nosotros hicimos anteriormente se mueven, si la cantidad física se mantiene, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un cierto grado de desacomplamiento, porque ya no se van a cumplir las condiciones exactas que habíamos puesto anteriormente. Decíamos acá que los sistemas de comunicaciones reales, yo no trabajo a una sola frecuencia, ocupo un cierto ancho de bandas, ¿por qué? Porque la información va en las bandas laterales. Entonces, es necesario que la solución que nosotros hemos puesto para acoplamiento sea compatible con el ancho de banda de la señal que estoy utilizando. Entonces, este, ese ancho de banda va a venir determinado, como dice por aquí, por el método de modulación empleada. Obviamente, si yo estoy utilizando modulación de amplitud, el ancho de banda que estoy ocupando en el canal es simplemente dos veces el ancho de la banda base. Pero si estoy utilizando modulación de FM, recordarán ustedes que el ancho de banda es más grande. En realidad, tiene que ver con la desviación de frecuencia empleada en la modulación. Entonces, en FM, el ancho de banda puede ser más grande que para el caso de AM. Bueno, entonces, como decía, al variar la frecuencia, cambia la longitud eléctrica de cada una de las líneas y es posible que haya reflexión. El detalle importante es que ahora nosotros pudiésemos ver el efecto de esas reflexiones en la carta de Smith, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tomar el ejemplo que acabamos de resolver del StubSimple y vamos a variar la frecuencia, ¿ok? Veamos qué pasa. Esto es lo que acabamos de hacer. Es decir, a la frecuencia de diseño en F igual a F0, ¿qué fue lo que hicimos? Esta era la admitancia de la carga, la giramos a la cantidad A, llegamos hasta el círculo de parte real igual a 1 y sumamos el Stub y llegamos al centro de la carta de Smith, ¿ok? Lo veamos el acoplamiento. ¿Qué pasa si cambia la frecuencia? Vamos a suponer que estamos trabajando en modo TEM, entonces, que beta es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, consideremos ahora una frecuencia menor, ¿ok? Una frecuencia menor que F0, la frecuencia de diseño. Si la frecuencia es menor, beta va a ser más pequeño, por tanto, los desplazamientos angulares van a ser más pequeños. Entonces, eso es lo que va a suceder acá. Ahora, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros nos movamos la distancia A, esta distancia va a ser más pequeña que la que tenemos acá y en consecuencia, no vamos a llegar al círculo de parte real igual a 1, ¿ok? A su vez también, el valor de la sustancia del Stub en base diferente, en este caso, digamos, fue más pequeño que el que teníamos en el caso del diseño, teníamos un valor más pequeño y entonces nuestro punto final es este que está aquí. Ya no estoy en el centro de la carta de Smith, hay un cierto desacoplamiento. Veamos ahora la situación para la situación, digamos, opuesta. Lo que va a ocurrir aquí ahora es que la longitud A es más grande que la que teníamos en la condición anterior, la longitud A en longitud de 2. Entonces, ahora nos pasamos del círculo de parte real igual a 1, ahora llegamos más lejos, ¿verdad? En lugar de llegar aquí, digamos acá. Y también el valor de la sustancia del Stub también era un valor distinto, en este caso vamos a poner más grande. Entonces, cuando nosotros nos movamos sobre un círculo de parte real constante, con el valor de parte imaginaria que acabamos de tener del Stub, vamos a llegar a este punto que de nuevo no es el centro de la carta de Smith, es decir, que va a haber un desacoplamiento. Entonces, es importante tener esto en la mente porque en los sistemas reales, pues, vamos a tener que pensar que vamos a tener que vivir con un cierto desacoplamiento, hay un cierto desacoplamiento máximo tolerable que debemos permitir para poder permitir justamente, valga la redundancia, que pueda haber una solución, que podamos nosotros logregar que ese sistema funcione con las señales que nosotros le estamos poniendo. Y si aquí, en consecuencia, se tiene un sistema que presenta el comportamiento deseado solo en una gama relativamente estrecha de frecuencia, ¿ok? Como les decía, hay un valor máximo tolerable que tenemos que definirlo nosotros en cada caso, este, y para que en función de esto, de ese valor máximo tolerable, haya la gama de frecuencia del dispositivo. La idea es buscar un comportamiento relativamente plano en la banda pasante, pero como se habrán dado cuenta, con un solo Stub, la respuesta es bastante aguda, y entonces probablemente vamos a requerir de más de un Stub para esto. Aquí tenemos la respuesta del sistema, cuando nosotros, para el caso del Stub sencillo, como les decía anteriormente, ¿verdad? Aquí de la izquierda tengo el coeficiente de reflexión, en función de la frecuencia, a partir de la frecuencia de diseño, frecuencia de diseño entonces aquí, es este punto, y lo que sucede en el caso del Stub simple que acabamos de resolver, es esto, cuando nosotros nos alejamos de la frecuencia de diseño, crece el desacoplamiento. Entonces, para poder definir un ancho de banda, es necesario establecer un valor de desacoplamiento máximo tolerable. Voy a escoger, por ejemplo, para efectos de la discusión, supongamos que el ancho de, perdón, que el desacoplamiento máximo que yo puedo tolerar acá, fuera, por ejemplo, de 20%, ¿ok? Entonces, si el desacoplamiento es 20%, tengo aquí esta línea verde que está acá, entonces, yo tendría que entre este punto y este punto, el sistema funciona a mi satisfacción, es decir, el coeficiente de reflexión es menor que el valor máximo tolerable, por tanto, para mí, el ancho de banda en estas condiciones sería este, de este punto a este punto. Si yo hubiera escogido un valor de desacoplamiento más pequeño, por ejemplo, hubiera escogido 10%, entonces, ahora, el ancho de banda también, que yo tendría, sería más pequeño, ¿ok? Entonces, esto es importante, cuando vamos a hablar de ancho de banda, tenemos que decir, ok, ancho de banda bajo qué condiciones, cuál es el desacoplamiento tolerable, y en función de eso, yo defino ancho de banda, ¿ok? O sea, que el ancho de banda no es absoluto, sino que es una cantidad relativa, y que va un poco en los criterios del diseñador. Bueno, el siguiente paso que vamos a estudiar es el desacoplamiento por medio de stup doble. Acabo de mencionar esto, aunque también en las clases de teoría habíamos visto esto, en las clases, digamos, analíticas, ¿no? Habíamos visto los stups de forma analítica, pues también habíamos visto el stup doble. Y como habíamos dicho, este, el stup doble se presenta en aquellas condiciones y que no pueda, este, que no tengamos posibilidad de cambiar la separación, o sea, la separación entre los estupes fija, y lo que podemos hacer es cambiar los largos de los estupes. Entonces, dice, aunque el caso del componente de un stup había sido resuelto en forma analítica anteriormente, pues también vamos a estudiar esto en forma gráfica. El método que vamos a estudiar, aunque este es bastante directo, ¿ok? Y lo podemos extender a sistemas de más de un stup, obviamente que la situación va a ser un poco más complicada, si ahora trabajamos con dos, con tres, con cuatro stups. Entonces, este, pero igual también lo habíamos visto que en la parte teórica también iba a ser muy complejo, este, si teníamos más de dos stups. Bien, entonces, nosotros habíamos visto, cuando trabajábamos en forma analítica, que había ciertos valores en los cuales no se lograba el acoplamiento con el doble stup, ¿ok? Es decir, que no había solución. Este, cuando nosotros lo presentamos en forma gráfica, vamos a poder ver, efectivamente, que también podemos tener esa condición, la podemos ver en forma gráfica. Entonces podemos anticipar cuáles son las situaciones en las cuales no es posible hallar una solución para lograr el acoplamiento. Bueno, el caso lo tenemos acá, acoplamiento con el doble stup. Tenemos aquí la distancia A es fija. El stup lo tenemos ya referido aquí a... Lo hemos puesto justo en la carga, de manera que no tenemos que tomar en cuenta distancias adicionales para los efectos de la discusión que está acá. Y tenemos entonces los stup B y C, que son nuestras incógnitas. A es apto y Y sub C es apto, es la admitancia de la carga, ¿ok? Entonces, ahora tenemos la siguiente situación. La admitancia total resultante de la combinación paralela de Y sub C con el stup es indeterminada porque no sabemos todavía el valor del stup. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto va a determinar un lugar geométrico, ¿ok? Está ubicada, la admitancia total está ubicada sobre el lugar geométrico de todas las admitancias que tienen la misma parte real que Y sub C. Porque lo que está haciendo el stup es cambiando solamente la parte imaginaria. Así que ya podemos imaginarnos, entonces, en la carta de Smith, que ese lugar geométrico va a corresponder a un círculo de parte real igual a la parte real de la carga, ¿ok? Entonces, esta es la circunferencia particular constante que pasa por el punto correspondiente a la impedancia de la carga. Como la longitud A es conocida, ¿ok? Porque eso es dato, entonces, lo que se ve es que la admitancia Y sub M, que tenemos acá, este Y sub M al comienzo de la línea, se obtiene en girar esa circunferencia que acabo de mencionar anteriormente, hacia el generador en una distancia fija. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a dejar todo el lugar geométrico y lo giramos, ¿ok? Lo vamos a girar en la cantidad A. Entonces, esta admitancia debe ser de la forma 1 más JB, donde el valor de la circunferencia es desconocido, pero será compensado por el stup C, igual que en el caso del stup simple, y eso establece como lugar geométrico el círculo de parte real igual a U. Y nuevamente la solución se va a obtener de la intersección de los dos círculos. Una vez que yo tengo la admitancia del lado del generador, puedo obtener el stup C, ¿ok? Entonces se obtiene inmediatamente la sustancia del stup C. Y de ahí, obviamente, podemos obtener el largo del stup, igualito que en el caso que acabo de escribir para el stup simple. Para obtener el largo de stup B, tenemos que devolvernos, tenemos que devolvernos otra vez hacia la carga y vamos a tener una cierta admitancia, distinta a la que teníamos anteriormente, pero que está sobre el mismo círculo, ¿ok? Sobre el círculo de la parte real igual a 1. Entonces, ese valor de la admitancia de la combinación, ¿verdad? O sea, la parte real es la misma porque el stup solamente afecta a la parte imaginaria. Y entonces lo que tenemos que hacer es restar las partes imaginarias. Es decir, la parte obtenida acá, la restamos de la admitancia de la parte imaginaria de la carga y esa diferencia me da el valor de la subsistencia del stup B, que está del lado derecho. Entonces vamos a ver aquí esto en dibujito. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra el proceso. En este caso, como yo acabo de describirlo, lo que hicimos fue que giramos todo el círculo de la admitancia de carga hacia el generador y resolvimos esto del lado del generador. Pero también es posible hacerlo a la inversa, resolviendo el problema del lado de la carga, que lo voy a mostrar luego. Entonces, lo que yo acabo de describir es, aquí tengo la admitancia de la carga, el stup me genera pues este lugar geométrico que está aquí con esta línea punteada y luego lo que yo tengo que hacer es referirlo al lado del generador, así que yo lo que voy a hacer es que todo este lugar geométrico lo voy a girar hacia el lado del generador en la cantidad A que es conocida y entonces tengo aquí esta circunferencia trasladada. La circunferencia trasladada es la misma anterior. ¿Qué es lo que hice? Bueno, trasladé, por ejemplo, el centro de la circunferencia en la cantidad A o mucho más fácil, le digo a la gente siempre, toma un punto cualquiera y lo traslada. En este caso, el punto más fácil de trasladar es este vértice, este punto que está acá. Porque este punto lo llevamos sobre la circunferencia de parte real igual a cero, la cantidad A y vamos a llegar hasta aquí. Y lo que tengo que hacer acá es nuevamente trazar la circunferencia, obviamente con el mismo radio que tenía anteriormente. Y bueno, una vez que ya tengo el valor de la circunferencia trasladada, tengo que interceptarlo con el círculo de parte real igual a 1 porque es la condición que habíamos dicho 1 más j algo y el árbol va a conversar el stup de la izquierda. Entonces tengo dos soluciones. Tengo una solución aquí y tengo una solución acá. Y luego, entonces con esta solución consigo, con esta diferencia de partes imaginarias, consigo el valor del stup del lado del generador, del stup del lado izquierdo. ¿Cómo consigo el stup del lado derecho? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es que tengo que girar esta solución hacia el lado, en dirección hacia el generador, tantas longitudes de, perdón, en dirección hacia la carga, tantas longitudes de onda como era la longitud A. Entonces vamos a suponer que este punto lo hago girar y me va a caer, por ejemplo, en esta, en esta parte. ¿Ok? Entonces aquí yo lo que hago, perdón, me va a caer, me va a caer aquí. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer con esto es que voy a ver la diferencia de las partes imaginarias y con eso tengo el largo del stup. La otra situación pues sería con la otra solución, llevo esta solución a cerca y me va a dar un punto que se ve como por aquí y entonces igual a diferencia de las partes imaginarias me da la longitud del stup. Como les comenté al principio, hay dos formas de resolver el problema. Yo lo busco sobre el del lado del generador, que es lo que acabo de hacer acá. Simplemente tomé el lugar geométrico de los valores de la amistancia del lado de la carga y lo trasladé al generador y resolví el problema del generador. Pero también lo puedo hacer al inverso. ¿Ok? Ya puedo, puedo agarrar el círculo de parte real igual a 1 y lo giro, en este caso, hacia la carga. ¿Ok? Este, y lo intercepto con el círculo de parte real igual a la amistancia, hacia la parte real de la carga. Los dos métodos son igualmente varios. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, tanto para el examen como para la vida real. ¿Ok? Pero es interesante recordar algunas cosas sobre esto. Yo les dije que el método gráfico nos permitía anticipar situaciones que en el caso analítico solamente lo veíamos como el hecho de que había una cantidad subradical que cambiaba de signo y entonces no podía sacar la raíz cuadrada de ese número negativo para obtener una solución de distancias reales. Bueno, pero aquí lo podemos ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Para que pueda haber solución, estas dos circunferencias se tienen que interceptar. ¿Pero qué pasaría si en lugar de estar trabajando con esta circunferencia que está aquí, estuviera trabajando con una más pequeña, como por ejemplo esta que está indicada aquí? ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder con esta circunferencia cuando yo la traslade a este lado, igual si yo agarro este punto y lo traslado acá, vamos, la parte tangente va a estar aquí, pero vean ahora que esta circunferencia va a llegar solamente hasta una cantidad, hasta una distancia relativamente pequeña esto y no va a alcanzar a cortar el círculo de parte real igual a 1. Es decir, que existirá entonces un valor de parte real de la carga que no me permite la intersección. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación para mostrar esto es resolver el problema ahora del lado del lado de la carga. Aquí lo resolví del lado del generador para que sea mucho más evidente eso que estoy diciendo sobre los valores de impedancia de carga que no tiene solución. Entonces, veamos la lámina siguiente. No, está, a ver, ok, en esta lámina estoy, el mismo problema que lo estoy resumiendo del lado, del lado de la carga. Entonces aquí lo que dice fue este círculo que está aquí en azul es el círculo trasladado por el círculo de parte real igual a 1. O sea, este círculo que está aquí de parte real igual a 1, perdón, este. Este círculo de parte real igual a 1 lo trasladé hacia la izquierda, ok, sea en dirección contraria a las agujas del reloj porque me estoy moviendo hacia la carga, ok, la flecha que está indicada aquí es en la dirección hacia el generador, entonces en la carga va en la dirección opuesta. Entonces agarra este círculo y me lo lleve para el lado de acá. Entonces, mientras haya una intersección de este círculo con alguno de estos círculos de parte real constante habrá solución. ¿Cuál es la situación límite? ¿Cuál es la situación que nos decía? Es esta que está acá. Si el círculo, si la parte real de la carga es mayor que un cierto valor crítico que está acá, lo que va a suceder es que su círculo que corresponde en su lugar geométrico está metido dentro de esta zona aquí verde que no se intercepta con el círculo de parte real igual a un trasladado. Eso es lo que denominamos entonces la zona prohibida. La zona prohibida entonces son aquellos valores de admitancia de carga prácticamente cuya parte real es mayor que sea todo valor crítico que es lo que hace que los círculos no se intercepten y por tanto no haya solución. Entonces eso es importante que lo conozcamos gráficamente aunque ya lo habíamos anticipado en la parte analítica aquí ya tengo la justificación gráfica de por qué no hay solución. Vamos a trabajar ahora con un problema distinto de líneas con diferente impedancia característica. Bueno, muchas veces sucede que al trabajar ciertos problemas debemos trabajar con trozos de líneas que tienen impedancia característica distinta. Como la carta Smith está trabajando con valores de coeficiente de reflexión y los coeficientes de reflexión dependen de impedancias normalizadas, hay que tener cuidado cuando yo pase de una línea de transmisión a la otra que la cantidad por la que yo voy a normalizar es distinta aunque los valores en ohms, los valores no normalizados en cualquier parte de la línea o sea van a tener su valor no es independiente de la normalización los valores normalizados sí dependen de la normalización. Entonces supongamos que yo tengo la interfaz entre esas dos líneas que tienen distinta impedancia característica como dice acá la impedancia no normalizada ambos lados de la interfaz tiene el mismo valor pero que lo que sucede cuando yo trabajo con una línea o con la otra el problema es que cambia la resistencia a la normalización y entonces en la representación de la carta de Smith cambia. Bueno entonces lo que dice conceptualmente el problema consiste en dividir la red en varios trozos cada una impedancia característica diferente utiliza la carta de Smith para resolver cada trozo por separado teniendo la precaución de desnormalizar y renormalizar las impedancias cuando se pasa de una línea a otra vamos a ver un ejemplito acá este ejemplo tenemos por ejemplo esta carga que está normalizada respecto a esta línea que pusimos aquí con impedancia 1 ¿ok? este entonces la la impedancia de la carga vale 2,5 más j07 ¿ok? y entonces la situación es que ahora yo tengo un trozo de línea de longitud eléctrica cita quiero hallar cuánto va la impedancia de este lado lo tomando en cuenta que ahora esta impedancia característica ya no es 1 sino valor distinto en este caso sería 1,5 con respecto al valor de las líneas laterales que están acá bueno como les decía entonces en este punto en este puerto esta impedancia de carga tenemos que normalizar al respecto de esta impedancia característica y por tanto este valor de 2,5 más j07 se transforma ahora en 1,66 más j046 aquí falta una coma ¿verdad? ok entonces este llevamos la carta de Smith y vemos entonces que esto va a describir una circunferencia centrada en la carta de Smith pero cuyo valor va a corresponder a ese número que nosotros acabamos de calcular anteriormente dice a medida que que cita cambia cambia la impedancia centrada ok y esa impedancia se mueve sobre una circunferencia centrada en el centro de la carta de Smith es decir el punto 1 más j0 para el caso de la línea centrada y este valor debe ser desnormalizado por 1,5 para obtener la impedancia de entrada cuando nosotros llegamos al punto que deseamos tenemos que desnormalizar y nosotros pudiésemos hacer esto para cada uno de los puntos de esa circunferencia y si se realiza este procedimiento para cada valor de ángulo vamos también a obtener el nuevo lugar geométrico de la impedancia de entrada y vamos a encontrar que eso también va a ser una circunferencia pero esa circunferencia no está centrada en 1 más j0 sino en 1,5 más j0 es decir el valor del centro de la circunferencia corresponde al valor de normalización de la línea intermedia entonces cuando se quiere representar el comportamiento de una línea con impedancia característica distinta tomada como referencia el lugar geométrico deberá ser eso entonces un caso particular que nosotros hemos estudiado de líneas con diferentes impedancias características fue el transformador lambda 4 que también lo vamos a representar así que entonces vamos a ver qué es lo que tenemos acá aquí yo tengo el caso general por ejemplo ese de 1,5 entonces yo tengo un valor de impedancia de la carga que lo voy a representar visto ahora del lado del generador pero se va una línea que mi impedancia característica no es la unidad entonces lo que voy a ver acá es que el centro de este círculo es la impedancia característica de esa línea y la impedancia se va a desplazar sobre esta circunferencia que ya no está centrada aquí en el centro de la carta del 1 más j cero sino en 1 más j el valor de la impedancia de la línea en el caso particular del transformador lambda cuarto nosotros hemos encontrado que el valor de esa impedancia debía ser este la raíz cuadrada de el ROE así que entonces el punto aquí este numéricamente es el ROE de la carga y si lo queremos en largo acá correspondería numéricamente al valor 2 raíz de ROE más 1 ok este perdón el valor de la de la admittance de la impedancia característica de transformador lambda cuarto es raíz de ROE ok entonces este el centro de esto corresponde justamente a ese valor o sea tenemos que buscar la línea que pasa por aquí que corresponde a el ROE la otra situación bueno por supuesto el largo de de aquí hasta aquí es esto que acabamos de mostrar dos veces el valor de la impedancia que es raíz de ROE más 1 ok este es el caso pues transformador lambda cuarto entonces qué es lo que vamos a suponer que la carga estaba aquí con valor ROE ok la carga tenía este valor y que lo que cuando nosotros nos movemos a lo largo del transformador lambda cuarto la impedancia va variando a lo largo de esta línea y justamente cuando hemos dado media vuelta es decir cuando tenemos lambda cuarto la impedancia cae justamente en el centro de la carta es decir que tenemos acoplamiento por eso es que el transformador acopla ok es un acoplamiento con el transformador lambda cuarto y aquí mismo también podemos ver que si variamos la frecuencia nos vamos a alejar de la condición de acoplamiento que está aquí a lo largo de esta línea alejándonos del centro de la carta de Smith bueno vamos a ver qué tenemos a continuación la carta no solamente se puede utilizar con parámetros distribuidos también la podemos utilizar con parámetros concentrados simplemente nosotros hemos visto crees con parámetros concentrados anteriormente y la habíamos resuelto de manera analítica aquí la vamos a resolver en forma gráfica y para qué vamos a utilizar la carta de Smith básicamente es para hacer una conversión de impedancia de admitancia es equivalente a tener una línea de la musculante a cuarto de manera que entonces del otro lado queda volteado en los valores de admitancia entonces como dice aquí es posible utilizar la carta para la conversión de impedancia de admitancia y viceversa y también una cosa para anticipar las situaciones donde pudiese haber problemas en la solución recuerden que lo habíamos visto en forma analítica también en la red que denominamos serie paralelo había una situación que habíamos visto que en la cual no era posible logrear el acoplamiento si la parte real de la carga era mayor en la parte real de la admitancia de carga era mayor que un cierto valor en el paralelo serie se da lo mismo pero en este caso con la parte real de la impedancia pero lo podemos ver en la carta de Smith bueno esto vamos a escribir entonces esto acá le damos entonces serie paralelo porque lo llamamos serie paralelo bueno porque tenemos primero un elemento serie y después tenemos un elemento que está paralelo con la carga en algunos libros inclusive yo a veces también en la clase de microondas a veces lo digo a la inversa porque por ejemplo algunos autores pues consideran de que lo de serie y paralelo es medio de la carga hacia el generador así que en este caso sería paralelo serie porque primero tengo un elemento paralelo con la carga y después es que tengo elemento serie bueno son maneras de ver esto lo digo por el caso de que algún estudiante diga pero es que yo leí en tal parte que se llamaba al revés todo depende de en qué dirección me estoy moviendo cuál es el elemento serie está primero y cuál elemento está primero es ser o el paralelo bueno entonces veamos este caso serie paralelo entonces en paralelo con la carga tengo este capacitor en la carta de Smith significaría que eso describe un círculo de parte real constante igual al valor de la amnitancia de la carga uso la carta de Smith para invertir esto que para pasar de amnitancia a impedancia y esa impedancia es la que voy a sumar con este elemento serie para que finalmente aquí me dé uno más j está cero así que es parecido a lo que habíamos hecho antes con el stu simple en ese aspecto entonces la amnitancia total resultante en la combinación de la amnitancia de la carga con el capacitor de que hay un lugar geométrico en la carta de Smith ¿verdad? el cual es un segmento de la circunferencia igual a la constancia de la carga luego invertimos esto ok y esta impedancia debe ser tal que la parte real es igual a la unidad para que agregar el elemento serie cancelemos la parte imaginaria y puede lograr el acoplamiento entonces igualmente eso establece otro lugar geométrico y es que los valores de la impedancia invertida tienen que ser de la forma uno más otra algo entonces la solución se obtendrá de la intersección de los dos lugares geométricos y aquí lo tenemos ok supongamos entonces que esta fuera la admitancia de la carga Y sub L le agrego el capacitor y el capacitor obviamente va a producir este segmento de circunferencia que está acá si la combinación mantiene la misma parte real pero tiene parte imaginaria variable eso está en admitancia yo tengo que convertirlo a impedancia para convertir impedancia lo que tengo que hacer es girar 180 grados o sea que esta circunferencia que está aquí la circunferencia trasladada está esta que tenemos de este lado y como yo decía anteriormente esos valores que ahora son de impedancia tienen que cumplir adicionalmente la condición de que sean de la forma uno más otra algo el lugar geométrico uno más otra algo es esta circunferencia que está aquí circunferencia parte real igual a uno esta circunferencia que está acá ¿cuál es la solución? la intersección de las dos circunferencias tengo esta circunferencia intersecada con la otra aquí tenemos la solución para la impedancia Zm que es la que tendríamos de la combinación de los elementos paralelos para luego entonces sumar el elemento serie que sería este que está aquí para dobear este el acuplamiento en el caso que pusimos allí por cierto los elementos que pusimos fue un condensador en paralelo y la bobina en serie por tanto los valores tienen que ser positivos en uno y otro entonces en admitancia la sustancia del capacitor es positiva por tanto los valores que se obtienen de la combinación con la carga solamente van a escribir una parte de la circunferencia que es lo que está aquí indicado con valores positivos porque si quisiera tener valores en esta dirección tendría que sustituir el capacitor por una bobina ok entonces aquí en este ejemplo el capacitor también establece este conjunto de valores porque la sustancia del capacitor es positiva cuando invertimos el valor que resultó ahora en impedancia queda del lado de abajo en impedancia el lado de abajo es capacitivo o sea este punto que está acá es capacitivo aunque hay dos soluciones ok yo escogí la solución capacitiva porque yo le voy a agregar como elemento serie una bobina es decir que la bobina me va a agregar este valor que es positivo también si yo hubiera escogido la otra solución el valor que tendría sería capacitivo ok así que tomarlo en cuenta porque por ejemplo en algunas ocasiones hay un condicionante por ejemplo en algún examen que ustedes han visto por ahí en algún examen viejo a veces se dice tome la solución este inductiva o tome la solución capacitiva o sea de las dos soluciones escoja tal y ¿por qué se hace la particularización? para que ustedes estén conscientes de qué parte de la carta de Smith en qué parte están las partes inductivas y las partes capacitivas dependiendo si estoy en impedancia o en admitancia bien entonces de la geometría de la figura se concluye que podría darse una solución siempre que la circunferencia se corta lo cual ocurre siempre que la parte de la admittancia sea menor que la unidad ok y aquí está lo de la valor de la restancia serie es negativa la parte imaginaria de la impedancia correspondiente a la intersección de la circunferencia etcétera etcétera me voy a devolver un momentico para que entonces veamos este punto que está acá ok como habíamos dicho para que haya solución esta circunferencia trasladada que está acá tiene que poder interceptar al círculo de la parte real igual a otra y eso se obtiene ok esa situación se da si la parte real de la admittancia de carga es menor que la unidad o sea son los círculos que están comprendidos entre este punto y este punto todos los círculos que están aquí me permitirían tener soluciones que pasa si la parte real de la de la admittancia de la carga es mayor que la unidad estoy con los círculos que están del lado de adentro de la circunferencia de parte real igual a 1 y lo que va a suceder es que cuando yo traslade esto de este lado la circunferencia va a ser más chiquita y no va a interceptar esto y por tanto no hay solución eso que también lo vimos con el caso de doble stup pues aquí también lo tenemos para el caso obviamente cuando estoy haciendo la conversión de impedancia de admittancia ya es como si tuviese un problema de doble stup en el cual el largo es lambda cuarto que produce el giro siendo 100 grados en nada en la carta de admittancia bueno entonces el acoplamiento paralelo serie bueno es el complementario del anterior como habíamos dicho entonces cuando no puedo resolver el problema porque la parte real era un valor tal que no me producía la intersección de los círculos entonces lo que hago es que intercambio la posición de los elementos que yo tenía del lado de la carga tenía en paralelo ahora lo voy a poner el elemento serie del lado de la carga y tengo la solución complementaria ok así que entonces lo que está aquí dicho es lo mismo que acabamos de mencionar sea el procedimiento exactamente en ok métodos combinados en algunas ocasiones no es posible resolver el problema único y exclusivamente con dos elementos como tenemos allí dos elementos sencillos entonces es necesario incluir un mayor número de elementos en nuestra solución y cuando pudiese ser entonces que tengamos redes combinadas como las que tenemos aquí una red T ok que va a tener entonces ahora dos bobinas y un capacitor o esta red Pi la red Pi que tiene dos capacitores y una bobina entonces estas son situaciones por ejemplo mucho más amplias que las que tenemos acá voy a mencionar algo por ejemplo en algunas ocasiones nosotros tenemos circuitos reales en los cuales se nos presentan situaciones como la que estoy indicando acá y yo voy a mostrar mi transmisión de radio de la casa para aclarar este problema ok entonces vamos a buscarnos el transmisor de radio y voy a mostrar el equivalente de los componentes que están aquí en el transmisor entonces este transmisor que yo tengo acá ¿verdad? nosotros vemos que del lado derecho tengo una perilla que me indica aquí las bandas la banda en que estoy trabajando ok tengo dos perillas de bandas por cierto tengo aquí pues en la banda de 3,5 megahertz ok que es la banda de 80 metros la banda de 40 que es la de 7 la banda de 14 que es la de 20 megahertz y así sucesivamente todas las bandas que puede trabajar este equipo esta perilla que está acá me coloca una inductancia por pasos ok la red de acoplamiento es una red pico entonces aquí yo tengo una inductancia que cambia por paso o sea tengo un valor fijo para cada banda este y aquí arriba tengo dos perillas que corresponden a dos capacitores variables similares a los que tengo en la figura que dice red p entonces el capacitor que está del lado de la izquierda que dice load plate ok este es el capacitor que está del lado del generador por cierto ok este capacitor es variable donde dice load y este que dice aquí todo ese lector está ubicado del lado de la antena entonces moviendo estas perillas lo que muevo son los capacitores y entonces el sistema fue el acoplamiento moviendo o sea los capacitores son los que son variables y la bobina es variable también pero variable por paso cuando yo cambio de una banda a la otra cambio la bobina pero la bobina va a permanecer fija en todo el 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 intervalo de frecuencia en que yo estoy trabajando la la parte que varía en forma continua son los capacitores ok bueno entonces creo que esta sería una de las últimas láminas vamos a ver ok bueno entonces de manera similar al caso del acoplamiento multitud la solución un poco más laboriosa que el caso paralelo serio o complementario pero igualmente en forma gráfica podemos verlo en la carta de 2000 cuáles son las zonas en las cuales el acoplamiento y en cuáles no precisamente por eso es que aquí se hace variable la la instancia ok porque dependiendo del valor de la instancia que estoy utilizando aquí se va a posible lograr el acoplamiento entonces los valores que están acá son adecuados para cierto intervalo de frecuencia cuando yo cambio la frecuencia de transmisión porque este radio puede trabajar en varias frecuencias entonces cambio el valor de la bobina y hago los ajustes con la intensidad de la antena con los capacitores vamos a ver vamos a ver por ejemplo el caso de la red que es la que estábamos discutiendo hace un rato entonces en la red pues igualmente vamos a tener los valores geométricos vamos a verlo acá esta sería digamos la situación en la red por pasos para indicar esto lo que vamos a tener en el caso de la red la red pi justamente es que el lado de la carga vamos a poner el lado de la carga fuera fuera este entonces me produce esta admitancia que está en la línea marrón que está acá esta sería la admitancia del lado de la carga la admitancia vista del lado del generador es el círculo de parte de la red igual a 1 que aquí sería este círculo de color verde que está acá entonces cuando yo barrio el capacitor de la izquierda me muevo sobre esta circunferencia de color verde cuando muevo el capacitor del lado derecho me muevo sobre la circunferencia naranja ok esto estoy trabajando esto en admitancia tengo que trasladar el problema ahora a impedancia porque para poder trabajar el elemento serio entonces cuando yo convierto este problema que está aquí de admitancia a instancia pues lo que tengo que hacer es intercambiar estos lugares geométricos entonces los lugares que están aquí en verde y en marrón están también aquí indicados pero ahora en impedancia entonces ahora aquí este círculo de parte real constante en admitancia trasladado del lado de la carga va a ser este y del lado del generador va a ser el verde que está acá y yo me tengo que mover de un círculo de esto al otro a través del valor del elemento serio entonces el valor del elemento serio es esta flecha que está aquí en color negro que va desde una circunferencia por ejemplo en este caso la circunferencia de color marrón hasta la circunferencia de color verde obviamente sobre un círculo de parte real constante ok entonces si ese valor es fijo y lo que es variable son los otros bueno este hay que justamente buscar cuál cuál circunferencia estaría yo trabajando que corresponda a que la diferencia de las partes imaginarias sea el valor de la restancia que tengo en serie este problema que está aquí tal y como está planteado es un problema de tanteo en cierta forma hay que buscar hay que moverse hacia adelante y hacia atrás a lo largo de diferentes círculos de parte real constante hasta que la diferencia entre las dos circunferencias corresponda al valor del dato del elemento serio ok bueno ok ya con esto terminamos lo que es la la aplicación de la carta de Smith para diferentes situaciones nosotros hemos visto acá este obviamente que esto no se queda acá hay muchísimas situaciones en las cuales uno puede aplicar la carta de Smith y también lo continuaremos en la asignatura siguiente en microondas por tanto no es que simplemente no decir ah estudié para este examen y ya me puedo olvidar la carta de Smith no porque también lo vamos a seguir utilizando en la asignatura siguiente en la próxima clase vamos a utilizar un enfoque un poquito diferente la carta de Smith como hemos visto en la clase anterior fue desarrollada a mediados antes de la segunda guerra mundial ok mediados el siglo pasado antes de la segunda guerra mundial obviamente este satisfacía una condición porque no teníamos calculadoras poderosas en aquel momento ok hacer cálculo era bastante engorroso porque los dispositivos que teníamos disponibles eran que teníamos a la mano eran muy rudimentarios hoy día hay situaciones que que diponen de de otras herramientas ok nosotros hoy día tenemos computadoras que pueden hacer muchas cosas y podemos resolver problemas muchísimo más complejos que los que yo acabo de mencionar con la carta de Smith entonces podemos utilizar computadoras y por qué surgen estos problemas complejos los problemas vienen precisamente por que en algunas ocasiones uno quiere una respuesta en particular para la función de transferencia de ese dispositivo del acoplador no quiere una respuesta que no la pueda obtener directamente con un par de elementos ya sea de parámetros concentrados o de parámetros distribuidos necesitamos un número mayor de elementos para resolver entonces en algunas situaciones pues me consigo con que no puedo disponer de elementos que yo quiera una de esas situaciones vamos a ver este que son los filtros la respuesta de un filtro va a depender en última instancia del número de polos que tiene polos y cero que tiene la función de transferencia ok si los polos están muy cerca entre sí la respuesta tiende a ser aguda si yo quiero una respuesta más ancha yo separo separo los polos ok recuerden cuando ustedes vieron por allí variables complejas que es lo que es el root locus ok el lugar de las raíces y entonces encontraremos que ahí estamos trabajando con frecuencias complejas la única situación donde tenemos que tenemos frecuencias puras es a lo largo del eje de las y donde hacemos que omega grande sea igual simplemente a j omega pequeño pero el root locus también puede trabajar con otros valores de la de frecuencia es decir la frecuencia está en un plano complejo tiene parte real y parte imaginaria entonces cuando nosotros situamos en este plano complejo situamos los polos y los ceros jugando con esto podemos tener la respuesta que queramos entonces ya veremos que pudiésemos tener esta respuesta con un número mayor de elementos mientras mayor el número de elementos reactivos que yo opero con el circuito mayor sea el número de polos y yo puedo jugar con ellos de manera de poder obtener la respuesta que yo quiero puedo incrementar el ancho de banda hacer que el ancho de banda en la banda pasante sea por ejemplo con una respuesta equerriple una respuesta chivichef o puedo buscar que si yo una condición en particular quiero ver que la pendiente en la transición entre la banda pasante y la banda de rechazo sea muy aguda me interesará por ejemplo si yo quiero que la banda de rechazo tenga una atenuación grande todo eso lo puedo jugar con con el número de elementos reactivos pero obviamente resolver eso por los métodos que hemos visto hasta ahora puede ser muy complejo entonces en la próxima clase vamos a ir un poquito más a este tipo de problema y podemos ver ahora como utilizando nuestras computadoras de hoy día si podemos este abordar problemas tan complicados como el que yo acabo de escribir por el momento vamos a dejar la clase hasta donde estamos y ahora vamos a ir a la clase vamos a ir y